Juan Carlos Restrepo, comandante de policía del departamento de Casanares, se conoce en horas de la mañana en una tarea de aseo y ornato que se realiza en la vía Siribana, el hallazgo de unos uniformes al parecer de la policía. ¿Qué información tienen ustedes como institución de esta situación? Buenos días. Bueno, esto fue una referencia en horas de la mañana, pues solamente a las 8 de la mañana, fuimos reportados de que se encontró en este sector una bolsa plástica de color blanco, la cual contenía un uniforme de uso privativo de la Policía Nacional, se encontró también una chaqueta que nosotros llamamos fillá, que es para los climas fríos, y se encontró un impermeable de la Policía Nacional. Estas prendas tienen como particularidad que todas tienen un código, especialmente los uniformes de nosotros, estamos en este momento haciendo todas las verificaciones para establecer a qué función es el asigno y qué explicación nos va a dar sobre el mínimo. Estamos revisando todas estas actividades en este proceso, hacemos las verificaciones y por supuesto una vez tengamos más información se las podemos ampliar. Con mucho gusto.